FUSIÓN PERFECTA Yo te quiero y te quiero Que te quedo solo a ti En las penas y alegrías Y lo que nos toque vivir Que lo demás nada importa Cuando tú no estás aquí Quiero morir, amor Ay, cómo te quiero 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 Sé que te hice llorar Esa no fue mi intención Me equivoqué tantas veces Y yo te pido perdón Si alguna vez le hice daño Cuento de tu corazón Y es que a veces estoy loco Y yo pierdo la razón Pero te quiero y te quiero Que te quedo solo a ti En las penas y alegrías Y lo que nos toque vivir Que lo demás nada importa Cuando tú no estás aquí Quiero morir, amor Ay, cómo te quiero 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 Y si la vida comienza yo vuelvo a nacer Alegría, pásala contigo Ay, solo contigo, siempre contigo Que yo te quiero y te quiero Que te quiero solo a ti Que más penas y alegrías Y lo que nos toque vivir Que lo demás nada importa Cuando tú no estás aquí Quiero morir, amor Ay, como te quiero